Estamos contentos de poder materializar la firma de un contrato que va a permitir iniciar una obra más en el sistema universitario. Después de cuatro años que se vivieron donde el gobierno anterior, donde se sostuvo una política de desinversión en materia de infraestructura, paralizando el programa de infraestructura universitaria, exigiéndole a las universidades que pagaran la mitad de las obras con presupuesto que tenía que estar asignado a la educación, al pago de docentes, a la apertura de nuevas carreras. Por lo tanto, el resultado fue que no se ejecutaron obras. El año pasado el presidente tomó una decisión y a través del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Educación pudimos realizar el aporte del complemento del crédito de la Corporación Andina de Fomento, por el cual hoy estamos en proceso de ejecución de cien obras. Dentro de estas cien obras, esta obra en la Universidad de Río Cuarto, que forma parte del grupo de las primeras cinco o seis que están poniéndose en marcha. Esta obra en la Universidad Nacional de Río Cuarto es muy importante porque hace una función sustantiva, que es el aula. Estamos sumando dieciséis aulas, más los núcleos sanitarios y la parte de servicios. Dieciséis aulas que cuando una la multiplica por los distintos turnos, da una capacidad muy importante para el cumplimiento del crecimiento, la cobertura del crecimiento de la matrícula que está teniendo la Universidad Nacional de Río Cuarto por su propuesta académica. Y además, en el proceso licitatorio, una empresa local ha sido la adjudicada. Esto va a permitir dinamizar la economía local con un aporte complementario y además va a permitir generar trabajo, que es una de las herramientas más potentes para cambiarle la vida a la gente, fundamentalmente en el momento de reconstrucción de la Argentina en la pospandemia. Así que estamos muy contentos de que en el jubileo de los 50 años de la Universidad Nacional de Río Cuarto estemos firmando ya el contrato, que es un proceso, la decisión política, el armado de los proyectos ejecutivos, los procesos licitatorios, la evaluación de esos procesos licitatorios, las no objeciones de los organismos internacionales y la firma del contrato. Todo este recorrido es lo que en los últimos meses vinimos llevando adelante en un trabajo compartido entre la conducción del rector Rovere de la Universidad Nacional de Río Cuarto y todo su equipo de gestión y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El resultado es la puesta en marcha de esta obra, que como lo decía esta mañana temprano en la radio de la universidad, no va a ser la última obra. Es el inicio de lo que es la recuperación de la inversión en infraestructura en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero va a ser la primera de un plan de obras que tenemos pensado con el rector y con su equipo de gestión. Esto que usted nos dice tiene que ver respecto del inicio de una serie de varias obras, tiene que ver con una política de Estado definida, clara, respecto de cómo se concibe a la educación pública. La universidad para nosotros es un derecho. La universidad tiene un aspecto primario, como es la formación, y permitir a muchos que de otra manera no pueden llegar a acceder a un estudio superior de calidad, como lo hacen en las distintas carreras de la Universidad de Río Cuarto. Pero además, la universidad es el motor de desarrollo de una comunidad. Hace 50 años, en el sudoeste de la provincia de Córdoba, en el sur de la provincia de Córdoba, nació una bisagra. Esa bisagra fue la Universidad de Río Cuarto, que ha permitido dotar de miles, miles de profesionales, no solo a la ciudad de Río Cuarto, sino a toda la región. Al espacio de la comunicación, a las ciencias económicas, a la administración, al espacio jurídico, a las ingenierías, a las telecomunicaciones, a la veterinaria, a la actividad agronómica, a la actividad de salud. Hoy no hay clínica donde no haya un enfermero graduado en la Universidad de Río Cuarto, donde no hay un municipio donde no hay un trabajador social, un contador, un ingeniero que haya egresado de la Universidad de Río Cuarto. En definitiva, la universidad ha transformado el entorno, ha transformado la región, y le ha permitido una región potente, desde lo económico, desde lo productivo, le ha permitido multiplicar esa potencia, transformarla, porque no hay herramienta de mayor transformación en la vida de una comunidad y en la vida de una persona que la educación. Y eso es lo que ha hecho la Universidad de Río Cuarto, por eso festejar los 50 años no es un festejo de la universidad, no es un festejo de quienes pueden estar hoy dentro de la universidad, es un festejo de toda la comunidad, es un festejo de los que hoy están, de los que van a venir y de los que estuvieron, y reconocerle a la Universidad de Río Cuarto como a todas las universidades de la Argentina lo que es ese ámbito de transformación. Y por eso es que el Estado tiene que estar, porque no se puede generar educación de calidad si no hay laboratorios, si no hay aulas, si no hay bibliotecas, si no hay espacios de investigación con la seguridad que corresponde, y para eso el Estado tiene que invertir. Y durante cuatro años, después de haberse iniciado una política sostenida de inversión en el sector de educación superior universitaria en infraestructura, solo se inició una obra, que después de iniciar la paralizaron, en Bariloche, en la Universidad de Río Negro. Digo, esa realidad, en un año, hemos pasado a 100 obras que se encuentran en marcha, que vuelvo a decir, son las primeras, porque así como hoy estamos inaugurando las aulas, estamos trabajando con el rector y su equipo de gestión, en lo que es el plan de obras para la universidad, el poder contar con la red de gas natural en todo el predio del campus, en todas las reparticiones administrativas, áuricas, de investigación, de extensión, poder contar con la refacción integral de las residencias universitarias que han marcado una historia de vínculo de la universidad con la comunidad, poder trabajar en otros proyectos como el Aulario, que la universidad tiene en su plan de desarrollo para nuevas carreras, para fortalecer otras áreas disciplinares. Esa agenda de trabajo forma parte de una mesa, una mesa que con Roberto, con sus secretarios, los que además tienen una visión verdaderamente estratégica de la universidad, una mirada con prospectiva, una mirada de desarrollo, de transformación, de vínculo con el entorno. Nos es muy fácil trabajar con una gestión como la que conduce Roberto y con una universidad como la que representa la Universidad Nacional de Río Cuarto. Secretario, mencionaba usted un tema que es un anhelo para la universidad respecto de la red interna de gas natural. ¿Va a ser financiada esa obra por la Nación? Bueno, hemos tomado el compromiso, que terminado el proyecto ejecutivo, tanto desde lo técnico como la aprobación del organismo interviniente, en este caso Ecogas, podamos hacer que esa actitud generosa que tuvo la universidad de permitir que en su terreno se instalara una planta reductora para que las higueras y el sector aledaño de la ciudad de Río Cuarto tuviera gas natural, bueno, pueda ser retribuida con esta obra tan ansiada que disminuirá los costos y aumentará la seguridad. Entonces, bueno, vamos a trabajar, tenemos la decisión política de acompañar el financiamiento de esa obra, de poder hacerlo quizás con recursos del Estado Nacional y no de un organismo internacional. Así que en los próximos días hemos fijado una agenda de trabajo, la universidad cargará los proyectos, seguiremos la evaluación técnica y ojalá en los próximos meses podamos estar firmando el convenio para el llamado a licitación. ¿Se maneja un monto de financiamiento en el caso de la obra de gas? Es muy preliminar el número que nos pasaron, pero es una obra que rondaría los 100 millones de pesos aproximadamente. Y respecto de otro de los temas que usted mencionaba, secretario, la refacción integral de las residencias estudiantiles, ¿hay algún grado de avance en eso o forma parte de la agenda de trabajo en el corto o bien mediano plazo? Yo le decía a Roberto que conozco el tema porque cuando fui secretario de Políticas Universitarias comenzamos con el área de bienestar de la universidad y un programita para ir recuperando fundamentalmente en cuestiones de seguridad y hasta habilitando algunas residencias que habían tenido que quedar inhabilitadas. Nos hemos comprometido en hacer un plan y cuando se tenga el diseño, el plan de las intervenciones, poder sentarnos con la misma voluntad de buscar una solución. No me cabe duda que vamos a poder avanzar también en ese objetivo.